¡Hola amigos y amigas! Estamos en un nuevo video y es que hoy día vamos a estar jugando Donkey Kong Country. Este es un juego muy viejo, la verdad, pero muy bueno. Y es que la otra vez estuve jugando con mi amigo Donkey Kong Country Freezer, donde me di cuenta que soy demasiado mala, pero no importa. Yo me acuerdo que sí era muy buena en este juego y en el Donkey Kong Country. También, como hace muy poco terminamos el juego de Pokémon Ediciones Veranda, los quiero regalinar con un nuevo videojuego, así que empecemos nuestra aventura. La nueva canción. ¡Súbelo eso! ¡Qué verga esto gráfico! ¡No importa! ¡Del 94! ¡No me va a ser viejo! No importa. Bueno, pueden ver, no tengo ninguna partida seleccionada porque remise todo. En realidad. Pero, empecemos con el juego. De una persona porque no tengo amigos. ¡Ya! Hay un truco que yo me sé y que le estoy enseñando a mi amigo. Bueno, el truco que yo le había enseñado a mi amigo, este, siempre, siempre, siempre revisa la casa porque le hacen contar una vida extra y eso nos va a servir mucho para las partidas. La verdad, no sé cuántos niveles voy a estar jugando. ¡Por fin tengo a Diddy! Pero ese Diddy... Es como una pantalla verde. ¿Qué le pasó a mi amigo? No importa. ¡Ay! ¡No! Y tenemos que ir juntando todas las letras de la red. ¡Ya se me fue! ¡Me pongo muy nerviosa jugando! Y ahora que me están viendo, van a ver qué se... ¡Yo me pongo muy nerviosa! ¡Aquí hay un truco! Bueno, se hizo solo el truco. No importa. Bueno, y aquí vamos. ¡O qué no me conocieron! Este es el truco. La cosa es que siempre hay como... ¡Miren! Tenemos otra vida. Siempre hay como niveles secretos en cualquier juego de Nintendo. No sé si ustedes sabían. ¡Y miren! Conseguimos todas las letras. ¡Ay, algo más acá! ¿Ya veías? ¡No me acordaba de ese! ¡Vamos! ¡Yo puedo! ¡Ya, la bestruz! ¡Oh! Después del sapito es la bestruz. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Ya, aquí, por favor. No caes rumen. No, no hay más. No, no hay más. ¡Ya buena! Esto es lluvia. Esto es malo. No hay un armadillo. Esto es para mí súper malo. Ya. No me quiero morir. No me asusté, cabrón. ¡Ay! Siento que los niveles están muy difíciles. O sea, son fáciles. Pero con la expertise que tengo, sí se va a perder muy rápido. Y no quiero eso. Igual tengo hartas vidas. Si es que me llegas a pasar algo. Pero la idea es que no me pase nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Si hay un nivel que me cuesta mucho, que es el de los carritos. ¡Uy! Y honestamente, ese nivel, yo soy pésima. Excepto cuando jugué... Un chefe ahí. Dale, va acá. Excepto cuando jugué el Donkey Kong Country. Retorno en la Nintendo Wii. Imagínense el de la Wii, que para mí ya es viejo. Para ustedes de ser más viejos es esto. ¡Me siento vieja! Ese es el tema. ¡Me siento vieja! ¡Dios, me devuelvo! Me voy a saltar. ¡Vamos a ver! ¡Consiguí la letra! Pero yo creo que no... Siento que no vamos a terminar este juego. Se los digo al tiro. Yo quiero... ¡Las! ¡Ay, concha! ¡Qué armadillo! ¡Concha tu! ¡Maradillo de mierda! ¡Voy a reiniciar todo el nivel y... ¡Concha! ¡Oh, no! Yo soy buena en este juego. No sé qué está pasando. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ayuda! 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 Ayúdenme, esto no es un chiste, ¿verdad? Solo que no terminé este nivel. Y como les dije, no perdí ninguna vida. Llegué con las cinco vidas. Necesito pasar este nivel. Por favor, se los pido con... ¡Yusito, ayúdame! ¿Van a hacer el pasaje este nivel? ¿Van a llevar el Barbie? ¡Yo ni siquiera sé por qué estoy conseguiendo las letras! ¡Me he muerto todo el rato por conseguir las letras! ¡Ah! ¡Lucha, tu madre! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? A ver qué tal. ¡No tengo que hacer nada! ¡No importa! ¡Ay, no! ¡Sáquenme! ¡No, no! ¡Ni loca! Voy a buscar eso. ¿Voy a tener que sacrificar a alguno de estos dos? ¿O ninguno? ¿Yo les dije que era bueno en este juego? Porque lo soy. Dime que estoy llegando al final. ¡Ya basta de estupideces! ¡Oh, por fin! Y eso es todo. La verdad es que lo pasé la raja jugando este juego. Me hizo reír mucho. Soy buenísima, como ustedes pudieron ver. Pero eso es todo. Recuerden darle like, comentar y compartir para que más personas conozcan el blog de la chica Saiko. Y nos estaremos viendo en otra aventura más de Donkey Kong Country. ¡Adiós!